Te viene un nuevo mega evento dentro de Rollercoin Y bueno, va a estar bastante interesante Va a ser durante el transcurso de un mes Así que te vamos a contar todo lo que tenés que saber para poder participar de él Obviamente va a ser algo no muy fácil Pero las recompensas valen la pena Así que vamos a conocer todo sobre este nuevo evento Que va a arrancar el día 3 de mayo Vamos entonces ahora a conocer un poquitito de este gran evento Que se llama el Moto Gang Club Dice, oye ese sonido Roller Las colinas cobran vida con el rugido de los motores El 3 de mayo, o sea que cuando finalice el evento que terminamos en el video anterior Dice, los forajidos Fully Road Riders Más amenazantes y malos hasta los huesos Estarán de vuelta en la ciudad Buscando un rodillo duro para darse entre ellos en un evento de Big Moto Gang Es el Moto Gang Club El evento que va a ser en general Va a estar dividido en 4 etapas Ahora vamos a conocer más cómo va a funcionar esto Dice, súbete a un viaje increíble Y consigue un salvaje y poderoso minero The Riding Free Relic Con 5000 gigahashes de poder de minería Eso es mucho, mucho Perdón, 5 millones de gigahashes de poder de minería Eso es mucho poder Dice, solo echa un vistazo a esta bestia del motor Bueno, ahora tenemos el minero Que sería esta reliquia Que nos la van a dar si completamos todos los eventos Y ya vamos a ver qué necesitamos para completar estos eventos Dice, este minero es un reflejo del espíritu de un verdadero viaje salvaje Cuyo poder solo puede ejercer un verdadero líder de motociclistas ¿Cómo consigo eso? Bastante simple Repasemos el evento Que nos comenta entonces el evento Dice, revoluciona tu motor Para obtener la reliquia de conducción libre Debes reunir tu propia pandilla de motociclistas Creando las 9 bicicletas de mineros únicas De un concurso de artes de mineros de Fury Road Riders Como ya saben, cada determinado tiempo Rollercoin hace concursos de diseño de mineros En este caso, bueno, se hizo el Fury Road Riders La gente presentó estos proyectos Estos mineros que diseñaban ellos Y fueron elegidos 9 para el evento este Para el evento final Dice, tenga en cuenta que obtendrá una reliquia gratis sin crear Todo lo que necesitas es tener 9 Miner Bikers en tu habitación Al final del evento Cuando pasen estas 4 etapas del evento Te quedarás con 9 Miner Bikers Y Riding Free Relic Que es el minero que vimos antes El de 5 pH Dice, casi 7 pH para tu potencia minera No habla de bonus Probablemente sean mineros sin bonus Pero no dejan de ser desperdiciables Estos 7 pH que podemos llegar a obtener con este evento Dice, pero esta vez las partes no son suficientes Recuerden que tenemos las 3 partes comunes Vamos a ver acá En parte que tenemos los Common Wire Los Common Fang y los Hashbrook No, simplemente no hace falta eso Sino que van a agregar unas partes adicionales Lo que vamos a necesitar son Fan, Power y Stars Que son los Symbol Miners Que van a ser insertados, digamos, para este evento Dice, estos símbolos son únicos que encontrarán Solo en la serie de los siguientes eventos De progresión que se realizarán durante el evento principal del Motoganker O sea, tenemos que dividir el evento en dos partes El evento principal va a durar un mes Y después tenemos los 4 eventos que van a tener una duración de una semana cada uno Dice, así que no te pierdas ni un solo giro en tu camino Y haz algunas paradas para completar los 4 eventos que contienen una nueva recompensa específica Del Miner Symbol cada semana Tocará después hacer números Ver si conviene Tratar de llegar a este poder ¿Qué vamos a hacer? Pero en un principio esta es la noticia de la semana Dice, los 4 próximos eventos simbólicos Biohazard Que es desde el 3 al 10 del mayo Contendrá el símbolo de poder El Power Después tenemos World in Fire Del 10 al 17 de mayo Contendrá el símbolo de la estrella Star Y After Us Que contendrá el símbolo de Fang Que nos pone una hilucha ahí Revirt Contendrá los 3 símbolos Para que puedas obtener aún más bicicletas Y este es el evento final Cuando decimos bicicletas nos estamos refiriendo a las motocicletas Que este va a ir del 24 al 30 de mayo Entonces desde el 3 de mayo al 30 de mayo Vamos a tener nosotros el tiempo para juntar estos símbolos nuevos ¿Con qué vamos a tener que hacer después de todo esto? Para poder llegar a nuestro super minero Dice, fabricar 9 Miner Bikers únicas O sea, con las partes, con los símbolos Vamos a tener que fabricar estas partes Estas motos, perdón No sabemos todavía qué costo van a tener Dice, obtenga los mineros de símbolos requeridos durante los eventos de progresión Que son los símbolos que veíamos acá Asegúrate de reunir todos los mineros antes del 2 de junio A las 12 UTC Las 12 UTC es cuando el juego se actualiza En este caso son las 21 horas de Argentina Depende de su país Será la hora a la que actualice todos los días Rollercoin Dice, obtenga un Power Miner de 5 PHS gratis Al obtener las 9 motos Mantenga una colección de 9 Miner Bikes Y Riding Freeletic Miner para siempre O sea, vamos a tener para siempre esta colección una vez que la completamos Y solo, esto es bastante importante Solo puede obtener un minero de Riding Freeletic por cuenta No sé si después no se podrá vender O cómo va a ser esto Supongo que no se va a poder vender Que va a estar limitada una cuenta O vamos a poder ganar uno solo por cuenta Y después vamos a poder comprar lo que queramos No sé cómo va a funcionar esa parte Porque ahí no lo aclaran Pero nosotros, en nuestra cuenta Vamos a poder llegar a un minero de estos Obviamente si tenemos un minero de 5 PHS Va a ser muy raro que lo queramos vender Salvo que tengamos alguna estrategia De que con eso podamos comprar un montón de cosas más Pero eso se verá más adelante En un principio es un solo minero de estos por cuenta Y vamos a tener además las 9 motos Hay todavía más noticias Dice, Rollercoin rompe las barreras del idioma Y muy pronto podrá cambiar de idioma A portugués y español O sea, ahora el juego solamente lo podemos jugar en inglés Con un simple botoncito vamos a cambiar a nuestro idioma Si bien lo podemos cambiar con un traductor de Google Por ahí algunas palabras no las traduce del todo bien O las frases no quedan del todo completas Entonces ya directamente el juego va a estar traducido A nuestro idioma nativo y al portugués Dice, esto es solo un comienzo Muchos Rollers de todo el mundo tendrán la oportunidad De jugar en su propio idioma en el futuro Y eso tampoco es todo Dice, alerta de MemeCoins Dos criptomonedas más Como la sensacional PepeCoin de Twitter No sé si estuvieron viendo la PepeCoin Una moneda que explotó Y amada por muchos Y la amada por muchos Shiba Inus Estarán disponibles para depósitos en Rollercoin Si, está mejorando a medida que se ponga Dice, ahora está al tanto de que se avecina Prepare sus guantes de cuero Hágase un tatuaje de lágrima Y asegúrese de que su caballo de acero esté listo Para correr el 3 de mayo Revelaremos más cosas en el camino Así que asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales Bueno, como pueden ver Estos son todos los cambios O las cositas que se vienen para este evento Vamos a tener que no solo juntar Las partes que juntábamos tradicionalmente Sino que además Juntar también estas partes nuevas En el evento Bueno, como pueden ver Yo ya subí bastante de poder Quedé 805 después del evento el otro día Vendí los mineros Compré un par de mineros más Siempre tratando de hacer cosas ahí en el market Y bueno, prepararme para este evento En mi caso voy a dedicarme a minar Roller Solamente estos días Para estar preparado para el evento Para tratar de sacarle el máximo provecho posible Si no puedo terminarlo todo Tratar de conseguir la mayor cantidad de motos posible Y después ver si ponerlas en el mercado o no Cómo conviene, qué es lo que se va haciendo Y bueno, ir contándoles también En el transcurso del evento Las cosas que vamos Las decisiones que vamos tomando Y las cosas que vamos haciendo en nuestra cuenta Como siempre los invito a suscribirse al canal A darle like obviamente Y a compartirlo Si ustedes creen que este contenido Le puede servir a otro Nos gusta también que nos dejen un comentario Debajo del video Si les gusta este tipo de video Si les gusta que analicemos otro tipo de plataformas Qué es lo que les gusta del canal Y obviamente tienen todas nuestras redes sociales Para ponerse en contacto con nosotros En el grupo de Telegram es en el que más estamos Donde charlamos de diferentes cosas Cada cual elige el tema que más prefiere Y no tiene que andar hablando de cosas que no le interesan Si te gustan los juegos Tenés tu apartado de juegos Te gustan las DeFi Tenés tu apartado de DeFi Si te gusta la inteligencia artificial Tenés tu apartado de inteligencia Lo que vos quieras Ahí en nuestro grupo de Telegram Está bastante, bastante dividido Y vos elegís el tema del cual te interesa hablar Ahora sí Les dejo un gran pero gran saludo Espero que disculpen que hoy estaba con gorra La verdad que me bañé Hace un rato estoy todo despeinado Y no tenía ganas de aparecer tan despeinado del video Así que elegí ponerme la gorrita Un saludo muy pero muy grande Nos vemos la próxima Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!